Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El proceso que lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hope. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones las cuales influirán en el juicio final. En donde declararán dichas informaciones en la corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia final de Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de la forma en que se superponen las pruebas contra los acusados, señala el documento federal. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos. Hasta ahora desconocidos y presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. De acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, también tuvieron participación en el cartel de Hopp, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto de criminales, resguardando las mercancías del cartel de Hopp y el Chapo Guzmán. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. El norte sur de Nueva York ha negado la petición a Juan Orlando y el Tigre Bonilla, la cual consistía en no estar juntos en el juicio. La Fiscalía de los Estados Unidos ha sido contundente contra estos dos acusados que enfrentarán un juicio en conjunto para el próximo 18 de septiembre del 2023. Aunque Hopp y Bonilla no querían ser juzgados juntos, la justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. La Corte de Nueva York en Estados Unidos arderá en llamas el próximo mes de septiembre, cuando se enfrenten cara a cara el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, quienes habían presentado un empobrecido argumento para no estar en juicio juntos, petición que fue negada en lo absoluto por la Fiscalía. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Hopp y al exdirector de la Policía Nacional, basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. La ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El juez Kevin Castell programó el juicio en conjunto para el próximo 18 de septiembre de 2023, pese a que Hopp y el Tigre están en total desacuerdo, pero, aunque no quieran, se verán cara a cara en la Corte de Nueva York, que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor, en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. Juan Orlando Hernández no la tiene nada fácil. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene preparado a cuatro capos que testificarán en su contra en su juicio. Además, el Tigre Bonilla está listo para cantar. Solo le falta el corbatín para soltar todo lo que sabe y hundir a Juan Orlando para siempre. El Tigre buscará desoltar toda la información disponible en el juicio en conjunto con el objetivo de conseguir la menos pena posible, mientras que Hopp se hundirá como el Titanic. Así es como termina este imperio de estos dos corruptos que eran jefes del narcoestado hondureño. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos presentó los motivos por los cuales el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández debe realizarse junto con el de Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Los documentos presentados indican que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en la misma serie de delitos. Se permite cuando los actos delictivos de dos o más personas están unificados por alguna identidad sustancial, de hechos o participantes o surgen de un plan o esquema común. La Fiscalía señaló que Hernández y Bonilla conspiraron en conjunto para traficar droga hacia Estados Unidos. Hernández y Bonilla son acusados en la misma conspiración y con los mismos delitos. Ellos conspiraron entre sí en un común conspiradores para asegurar el éxito de un plan de tráfico de drogas, dice el escrito. El expresidente hondureño es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. En caso de ser declarado culpable, el expresidente hondureño de 54 años de edad podría enfrentarse a una cadena perpetua en Estados Unidos. Lo cual también implica a Carlos Zelaya con pruebas de estas acusaciones tendrían que estar en poder de las instituciones judiciales estadounidenses y del Departamento del Estado, los cuales estarían a cargo de comprobar si está vinculado a la mafia del tráfico de drogas. Honduras, tierra de telenovelas del narcotráfico, sin tocar tablita. Las elucuraciones están a la orden del día. Una posible orden de extradición para Carlos Zelaya cobra fuerzas y todos comenzamos a especular. Es que no queda de otra. A pesar de tener como 100.000 elementos destinados a comunicación en la presidencia, lo que más obtiene el pueblo de los medios oficiales es un silencio total. Si en verdad existe la orden de extradición para el cuñado de la presidente y el hermano del asesor presidencial, entonces el gobierno de Libre no tendría nada que envidiarle al anterior gobierno cachureco. Libre tendría corrupción, nepotismo, despilfarro, y narcotráfico. Diferente bandera, pero mismos elementos delictivos. Fue bastante brusco y raro que Xiomara Castro, que casi no habla, dijera esta semana personalmente que nuestro país podría empezar a tener negocios con China. Aparente enemigo de Estados Unidos. Si la petición existe, entonces el anuncio de Xiomara Castro no es más que una burda cortina de humo, una forma de hacer presión a Estados Unidos para que desista de llevarse al capo de la familia. Si esto ocurriera, pierde Libre, pierde Mel, pierde Xiomara, porque como ya dijimos, Libre quedaría en el mismo plano que los cachurecos corruptos y narcos. Recordemos que esta misma jugada utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández, aunque él amenazó con parar la lucha contra el narcotráfico y dejar pasar a la gente sin restricción por nuestro país hacia Estados Unidos. Pero le salió el tiro por la culata. Hasta el día de hoy, todo lo que David Romero Elner hizo público ha resultado cierto. Y habría que agregarle una raya más al tigre, aunque el reconocimiento sea póstumo. No creo que a esta altura quede algo más en el tintero. En Estados Unidos hay colección de narcotraficantes hondureños y otros que, aunque de diferentes nacionalidades, han traficado en nuestro país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.